Llegué a vivir aquí a Davenport hace 15 años, cuando no existía casi nada. Hoy por hoy es un lugar que sigue siendo agradable y ya está lleno de muchas cosas, no te lo pierdas. Buenas, tengo un año aquí en Polk County y me encanta. Vine de Nueva York, donde la cosa era muy diferente, pero me encanta mucho. A mi hijo le encanta también. Tengo mi negocio y estoy encantada de Polk County. Mi experiencia viviendo acá en el centro de la Florida ha sido excelente. Viví 21 años en Miami, muy lindo Miami, pero esto por acá es espectacular. Se lo recomiendo, pruebe. Para mí, vivir en el condado de Polk County ha sido maravilloso. Es un condado de muchas oportunidades, es un condado que te permite conectar. Como emprendedora he logrado conectar con muchas personas muy talentosas que tienen emprendimientos excelentes. Y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales y te des la oportunidad de conocer este hermoso condado. Me encanta, súper recomendado. Tienes que conocerlo. La verdad, sí, una experiencia bastante linda, un área bien tranquila. Me he encontrado con muchas cosas interesantes y buenas de conocer. Y la verdad, es un lugar bastante bueno para mí.